Las tropas rusas siguen expandiéndose. Después de los enfrentamientos en Ucrania que lograron derrocar al presidente Viktor Yanukovych, Vladimir Putin ha hecho movimientos con sus tropas que no le traen paz a la comunidad internacional. Comenzó con la frontera con Ucrania, desplegando militares con la excusa de revisar el funcionamiento de estas y evitar amenazas de la seguridad nacional. Ahora el presidente tiene en mente expandir su presencia en otros puntos del mundo, como por ejemplo Venezuela, Cuba y Nicaragua. No es sorpresa para nadie que Venezuela en estos momentos se encuentra en una situación tensa y la relación del presidente Chávez con Rusia siempre fue amigable, por lo que una visita de las tropas rusas al país sería bien recibida. La situación pone en alerta a Estados Unidos, pues temen que esto se convierte en la segunda temporada de la Guerra Fría para Putin, algo que, según el senador John McCain, no comparte el presidente Barack Obama.